¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Vamos a empezar este vídeo, naturalmente, hablando del partido que han jugado esta noche en el Parque de los Príncipes, el PSG contra el Borussia, y que ha acabado con la victoria, en mi opinión injusta, del equipo alemán. El Borussia Dortmund pasa a la final de la Champions, en mi opinión injustamente, y jugando un fútbol de mierda. Un fútbol que nos recuerda al partido que jugaron en el campo del Manchester City, los Citizens contra el Real Madrid. Fútbol guarro, poniendo el autobús 80 minutos del partido, faltas, ramplón, perdiendo el tiempo todo el partido. Un fútbol que yo, sinceramente, no pagaría mil euros para ver en un campo. También creo que viendo esta eliminatoria del PSG contra el Borussia, y sobre todo del Manchester City contra el Real Madrid, habrá que replantearse el ADN Barça. A lo mejor con este fútbol moderno, ya no te vale el ADN Barça de aquel equipo del 2009. De hecho, el mejor Barça de Guardiona ha sufrido este fútbol de mierda en Champions, contra aquel Inter de Milán, de Mourinho, y también contra el Chelsea, de Di Matteo, que los dos, por cierto, acabaron siendo campeones de la Champions League. Y hoy el PSG de Luis Enrique lo ha vuelto a sufrir, jugando un fútbol bastante ofensivo, atacando todo rato, y el Borussia en un córner te marca un gol primero, en el campo del Borussia te sorprende un bajo largo al contragolpe, te marca, te cierra, te pone el autobús, y hoy te sorprende un gol de córner y te pone un auténtico autobús alemán, y ahí no marca un gol ni el copón. Definitivamente, en mi opinión, habrá que replantearse el estilo Barça. No digo quitarlo del todo, sino mejorarlo. Es decir, depende del rival, tienes que saber jugar, o al ataque, o a defender. Si no, en este fútbol moderno de hoy en día, sobre todo en la Champions League, pues me da a mí que contra equipos como el Madrid o este Borussia, pues vas a acabar en la puta calle. Por cierto, no entiendo para nada qué están festejando los culés. ¿Nos hemos vuelto tontos o qué? ¿Qué estamos festejando? ¿Que el PSG se quedó fuera y que el Real Madrid se va a enfrentar al Borussia en la final de la Champions y le va a meter 3 o 4? ¿Y le va a levantar la orejona a la 15? ¿Eso estamos celebrando los culés? ¿De verdad? ¿De verdad estamos celebrando esto? ¿Hay alguien que se cree que este Bayern de pena va a eliminar mañana al Madrid del Bernabéu? ¿De verdad hay alguien que se lo cree? En fin, vamos a escuchar lo que dijo Luis Enrique tras acabar el partido del PSG contra el Borussia. No tiene desperdicio, vamos a por ello. Pues estamos ya con Luis Enrique Martínez, con el entrenador del PSG. Luis, buenas noches. Primero, ¿cómo estás tú y cómo está el vestuario? Bueno, pues es un momento triste en el deporte cuando pierdes y sobre todo cuando pierdes de esta manera. Pero, bueno, en primer lugar, felicitarle al Borussia Dortmund. Han hecho una Champions destacada. Nosotros ya lo conocíamos desde la fase de grupos. Creo que los dos partidos han competido muy bien. Nosotros en dos partidos hemos hecho seis palos. En el partido de hoy, 31 disparos a portería. Y no hemos hecho ni un solo gol, cosa prácticamente imposible de creer. Pero así es el fútbol. Hoy hemos hecho un expected goals de tres. Y ellos 0,7. Y ellos son los que han marcado. Esto es el deporte de alta competición. Esto es el fútbol. Lo aceptamos. Y intentaremos levantarnos lo antes posible para preparar la siguiente. Luis, con la excepción que se puede tener, lógica ahora mismo, por no conseguir el pase. ¿Esto es un paso, valga la redundancia, para crecer? De cara, por ejemplo, a la próxima temporada. Viendo lo difícil que es contra cualquier rival, porque todos son muy buenos en esta Champions. Bueno, es la competición de las competiciones. Es evidente que nadie había descartado ni nadie había infravalorado al Dortmund. Nadie que sepa de fútbol. Y en el caso de los entrenadores, mucho menos. Repito, no creo que hayamos sido inferiores en ninguno de los dos partidos. Pero el resultado es el que hay. Repito, les felicito. Les deseo lo mejor en la final. Y nosotros a recuperarnos del mazazo. Terminamos la última. ¿Crees que tienen todas las opciones de conseguir ganar la final? Las mismas opciones que el otro finalista. Muchas gracias. Y ahora vamos con una parte de mi reacción del partido de mierda de hoy. Vamos a por ello. Nada, el muro. El muro alemán. Mira, mira, qué vergüenza. Un autobús. Un autobús. Mano, ¿no? Nada, nada. ¿Ve? El muro. El muro, tío. Una pared. Un autobús ahí. Y no marca ni el copón. Vamos. No marca ni Dios ahí. Vamos. No marca nadie. Otro palo. ¿Esto qué es? Mira, ahora segundo el Borussia. Ahora segundo el Borussia. Viene, viene. Ahora segundo el Borussia. Bueno, bueno, bueno. Esto es injusto, tío. Injusto, tío. Injusto, tío. Injusto. Y no me duele el PSG. Me duele ver al Madrid contra el Borussia. Eso es lo que no quiero yo. A mí el PSG que le den por saco. Pero lo estoy viendo, tío. Lo estoy viendo. Ya está, lo estoy viendo. Estoy viendo al Madrid levantando la orejona. Es penalti, tío. Mira como le agarra. Ya está. Quieren que el Madrid se enfrente al Borussia. Quieren que el Madrid se enfrente al Borussia. Ya está. Quieren que el Madrid se enfrente al Borussia en la final. Está todo pactado. Todo pactado. Quieren que el Madrid se enfrente al Borussia. Ya está, todo hecho, todo arreglado Amigos, este año ha triunfado el fútbol guarro Malo, del autobús, de las trampas, de las faltas Fútbol asqueroso, oliendo mal Es el que ha triunfado este año Acabamos de ver otro partido como el Madrid City Pues ya está, ya pueden dar la orejona al Madrid Ya pueden dar la orejona al Madrid Porque, y salvo sorpresa, mañana el Madrid Como sabemos, que siempre roba del Bernabéu Va a acabar eliminando al Bayern Se va a enfrentar al Borussia Y va a levantar la 15 Nos espera un verano, vamos, para olvidar Ojalá, y ojalá, aunque lo veo difícil Porque ya sabemos cuando juega el Madrid en casa Lo que suele hacer Ojalá que el Bayern elimine mañana el Madrid En el Bernabéu Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo de última hora Jürgen Klopp y Darwin Núñez Confirman la bomba universal del Barça Una fuente deportiva muy importante Acaba de asegurar Que el club blaugrana está negociando Con el entrenador alemán Y el delantero Charrua Para traerlos los dos juntos al Barça La próxima temporada La misma fuente afirma que pese a la ratificación de Xavi El egarense no va a seguir entrenando al Barça Y que Laporta quiere dar el golpe del siglo Fichando a Klopp y a Darwin Núñez Que por cierto estaba hoy En Barcelona con Ronald Araujo Para la próxima campaña Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos curés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!